¿Cuál fue un año atípico, un año raro, donde se empezó desde el principio de año y después por todo esto de la pandemia, fuimos suspendiendo las prácticas, fuimos haciendo prácticas sin jugar, los chicos mantuvieron el entusiasmo, lo mismo que los profes, hasta que por fin los últimos cuatro meses del año se soluciona todo y se pudo jugar el campeonato. Sí, la verdad que es una alegría enorme que tuvimos este año, al coronar nos campeón de la categoría pre-infantil, y bueno, con la satisfacción de haber hecho el trabajo de la mejor manera posible en el poco tiempo que se estuvo trabajando. Se nota el trabajo a lo mejor de los profes que ya lo venían teniendo en esta categoría, que es Fernando y Carolina, un grupito muy unido, muchos chicos en esa categoría, tengo 40 chicos entre 2010 y 2011, y bueno, realmente estuvimos en una rotación de jugadores, también que eso fue importante, que lo planteó la comisión y bueno, lo tratamos de hacer de la mejor manera posible para que la cantidad de chicos jueguen cierta cantidad de partidos, o sea que no que uno juegue dos partidos y el otro diez, sino que más o menos estén nivelados, yo tengo una planillita ahí que fui llevando durante este torneo, y bueno, han jugado entre 5, 6, 7, algunos 8 y 9 partidos, pero más o menos estuvimos ahí manejándolos con todos los chicos que están fichados en la liga. Un agradecimiento a los padres por seguir confiando en el fútbol infantil del 24, este año hubo más de 130 chicos en todas las categorías, y bueno, ese era uno de los propósitos y uno de los objetivos, que todos los chicos rotaran, que los profes pudieran manejar una rotación de jugadores, y que todos tuvieran sus minutos en cancha, porque más allá de que la liga es competitiva, seguimos creyendo desde la subcomisión que esto es un juego y que tiene que ser recreativo. Los chicos primero tienen que armar un grupo, ser compañeros, ser amigos, y después el tiempo, y a medida que vayan pasando a cancha grande, a cancha de once, va a ir diciendo qué posibilidades tiene cada uno de llegar. Creo que las vacaciones van a ser cortas, van a ser pocas, los primeros días de enero ya queremos estar empezando de nuevo. De nuevo una invitación grande a toda la gente del 24, a todos los papás, para que se sumen a trabajar en la subcomisión para sus hijos, y un agradecimiento enorme, bueno, primero a los niños, a los papás, a la gente que se sumó a la subcomisión, a los profes, y en especial también a la nueva comisión directiva que tiene el club, de la que hemos recibido muchísimo apoyo. También un agradecimiento a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, que siempre estuvo ante cualquier requerimiento, y bueno, los primeros días de enero estaremos largando con la temporada 2022. El miércoles que viene, a partir de las 19.30, va a ser el cierre de año acá en la cancha, con un pequeño obsequio para los chicos, y la coronación de la categoría campeón. Sí, me gustó mucho salir campeón, y nada, este año aprendí mucho, y me gustó el año. Bueno, estuvo re bien el año, y gracias a Dios pudimos salir campeones. Bueno, te tengo que preguntar del golazo ese olímpico ese, ¿te salió o vos tenías pensado pegar el arco? Tenía, quería echarlo, que caiga cerca el arquero para que deje rebote, pero me salió el arco. Así que bueno, fue un golazo, ¿no? Y una gran alegría sobre todo. Sí. Imagino que pensando ya también en lo que va a ser el año que viene, un poquito. Sí, espero que sea un buen año, y nada, preparado para jugar en cancha once. Y vamos a tener que practicar un poco, porque capaz que me canse mucho, pero obvio que me va a gustar. Bueno, y ahí el equipo también, ¿no? Porque la verdad es que se llevan bien ustedes. Sí, somos un gran equipo todos. Son muy amigos sobre todo, ¿no? Sí, nos conocemos desde chiquitos. Eso es muy importante a la hora de jugar. Sí, porque ya nos conocemos, ya sabemos todos cómo jugamos, todos. Un saludo para toda mi familia y para el club. Un saludo para mi papá, mi abuelo y todo el club.